En Méndez Jiménez, Director Ejecutivo de Gobierno Electrónico de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Su ponencia es Ciudad de México Experiencia Local. Janiel es Director de Gobierno Electrónico en la Agencia Digital de Innovación Gubernamental de la Ciudad de México y experto en Tecnologías de la Información y Smart City. Es ingeniero en sistemas computacionales para el Instituto Tecnológico de Orizaba y maestro en Administración de Tecnologías por la Universidad del Valle de Puebla. Fue Director de Innovación y Modernización del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde estuvo a cargo del proyecto para el análisis y diseño de nuevos sistemas para la automatización y mejora de los programas sociales del gobierno en dicha entidad. Adelante. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, saludar a todos, agradecerles esta iniciativa, felicitarlos. Realmente creo que para todos los que hemos trabajado el tema de identidad digital y gobierno electrónico, este tipo de foros es un gran aliciente que podamos avanzar. Creo que le va a convenir demasiado al país. Nos beneficia a todos que estos foros se realicen, que esas iniciativas se presenten y sobre todo felicitarlos ampliamente por el trabajo que están desarrollando. Quiero mostrarles y platicarles un poquito de la experiencia que hemos tenido en la Ciudad de México con nuestra ley. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí está, creo que ya la pueden ver. Bueno, la Agencia Digital de Innovación Pública es el organismo de la Ciudad de México que se encarga en materia de gobierno electrónico, en materia digital. Toda esa parte que tiene que ver con tecnología. Se desarrolló una ley de ciudadanía digital y la problemática que teníamos era la misma que tiene cualquier gobierno actual. Tenemos trámites, teníamos trámites engorrosos, muy complicados, falta de modernización, procesos presenciales, documentos electrónicos, las largas filas que todo mundo ve cuando va a realizar un trámite, la pesadez que es generarlos. También tenemos falta de mecanismos seguros para hacer trámites en línea, con lo cual tenemos y generamos espacios para corrupción. También nos faltaba una visión de servicio que considere la experiencia de las personas con respecto a cómo se realiza un trámite. Y algo que somos expertos en gobiernos, los requisitos innecesarios, redundantes o desactualizados. Algunas malas prácticas sobre pedir requisitos solamente por pedir, sin alguna necesidad real. Entonces, ¿qué buscamos? Lo que buscamos en ese momento fue buscar mejorar la eficiencia y transparencia de la ciudad mediante el uso de tecnología de la información. ¿Pero cuál era el problema? El problema es que teníamos muchos obstáculos para la implementación, muchas negativas de simplificar procesos y la falta de comunicación entre los sistemas de las instituciones públicas. Esto es una vertiente muy común. Se ha desarrollado mucha tecnología, pero la tecnología no ha generado los mecanismos para poder sincronizarla. Existen múltiples plataformas desarrolladas en múltiples lenguajes de programación, en diferentes bases de datos que no están orientadas a compartir datos entre ellas. Entonces, si bien en algunas dependencias hemos llegado a tener sistemas, eso no implica que podamos consumir desde otra dependencia información. Y eso es un grave problema. También, ¿nuestra ley de ciudadanía digital qué buscaba? Pues buscaba el reconocimiento de los medios digitales como una vía legítima para que la ciudadanía se relacione con su gobierno. O sea, lo que nosotros necesitamos es que realmente exista la garantía que la identidad digital es la misma y es válida. También nos garantiza la protección de los datos personales. Este tema es sumamente relevante. Proteger los datos personales, garantizar que la información de las personas no va a estar expuesta a ningún tipo de robo, de phishing, de nada de esto. También un resguardo y seguridad de la información y los archivos con infraestructura robusta, con protocolos de seguridad, datos cifrados. Tenemos también un acceso a la información del estatus de algún procedimiento y también la eliminación de cargas burocráticas innecesarias. Todo va hacia la simplificación. Ahora, también nuestra ley actualizó la normativa, actualizó la ejecución del plan de ciudadanía digital, abrogó las leyes anteriores que teníamos en la ciudad, que era la ley de gobierno electrónico y las leyes de firma electrónica, y prevé principios de gobernanza tecnológica, además de obligaciones de los órganos de la ciudad. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la lógica de esto? Pues que se muevan los documentos, no las personas. Es unificar los canales de comunicación de los órganos del gobierno y entre ellos. ¿Cómo es esto? Pues a través de mecanismos tecnológicos que nos permitan acceder a múltiples bases de datos. También estos múltiples accesos requerirán una unificación de los criterios de diseño de base de datos para estandarizar estas bases, normalizarlas, y poder crear llaves donde podamos compartir información entre el gobierno. O sea, no se vale que el ciudadano tenga que estar presentando un mismo documento ante varias dependencias, y si ya lo presento en una, pues no tendría por qué presentarlo ante la otra. O, si yo estoy ante una dependencia, yo tener que tramitar un documento en una dependencia de gobierno para irsele a entregar a otro. Eso es lo que no, lo que trata también de eliminar esta ley, al decir, bueno, si se puede, si se puede mejor que se comuniquen entre dependencias y la información es más válida. Eso tiene como objetivo, pues, simplificar la interacción entre los ciudadanos y las autoridades. ¿Esto por qué? Hemos detectado que en todo momento de nuestra vida tendremos que realizar algún trámite o servicio, ¿no? O sea, desde que naces, el primer trámite, pues, es tu registro de, tu inscripción al registro civil para obtener tu acta de nacimiento, ¿no? Ese es uno de los primeros trámites que alguien realiza por ti. Y así tienes trámites para la infancia, trámites para la juventud, trámites para adultez, trámites para la vejez. Se redefinieron los trámites y se generaron ejes temáticos para poderlos poner con respecto a los momentos de vida. Decir, bueno, qué trámites son para cada uno de los momentos de tu vida y que los va a estar realizando siempre. Y para esto se desarrolló algo que definimos, llave CDMX. Llave es una tecnología que se desarrolla internamente, está hecha con software libre y con programadores de la agencia y que son funcionarios públicos de la ciudad. Llave es un conjunto de herramientas que permite verificar la identidad de las personas en medios digitales ante el gobierno de la ciudad. También podríamos decir que es un repositorio para reducir la entrega de documentos en cada trámite. Un sistema tecnológico que facilite el acceso a las personas a sus derechos. A través de ese sistema, estamos haciendo que con un solo usuario y contraseña puedas entrar a cualquier sistema de la ciudad. Estamos migrando a esta parte y no, si yo quiero entrar a la tesorería, tenga que tener un usuario y una contraseña. Si quiero pagar el agua, otro usuario y otra contraseña. Si quiero ir a pagar mi verificación, otro usuario. Todos en una sola plataforma, unificándola, logrando también facilitar la vida de la gente. También la plataforma disminuye los costos de transportarse y el empleo de papel. ¿Qué no es llave? No es un sistema de copio de datos personales, o sea, no es una base de datos únicamente. Tampoco es una herramienta de control, sino es un servicio para que la ciudadanía ejerza sus derechos de forma más rápida y eficiente. Tampoco es una medida de vigilancia, sino es una medida de atención para poder emplear y beneficiarse de los servicios públicos y garantizar que todas las personas puedan tener acceso a ellos. La llave se compone de tres elementos. El expediente, la ficha ciudadana y un riel de interoperabilidad. Un expediente electrónico, como ya la mayoría ya conoce, pues son los documentos digitales de una persona. Los mismos documentos que tenemos, que tendríamos en un expediente personal, en su versión digital, sería este expediente. La idea es utilizarlos en los trámites, servicios o cualquier acto administrativo que ustedes deseen realizar ante la ciudad. Y obviamente esta información está bajo resguardo también de las dependencias. La ficha ciudadana es un conjunto de experiencias electrónicos que está alimentado por documentos previamente entregados al gobierno de la ciudad y te genera la posibilidad de hacer citas para múltiples trámites. El riel de interoperabilidad es algo que ya les platicaba antes, que es generar estándares para la consulta de información entre entes públicos, es generar una infraestructura segura de compartir información entre todas las dependencias del gobierno. Pongo un ejemplo, por ejemplo, sería si yo quiero realizar un trámite entre la alcaldía Coutemoc y a lo mejor ya entregó un documento, pues este documento, cuando yo lo tenga que entregar entre la CEMOBI o la CEDUBI, ya no debería yo entregarlo físicamente. Si ya se lo entregué a una dependencia del gobierno, ellos, el gobierno, se debería de poner de acuerdo entre él para poder almacenarlo, guardarlo y compartirlo entre todos. Obviamente, cuidando también la vigencia del documento y la validez del mismo. Obviamente, un riel de interoperabilidad es un mecanismo tecnológico complicado porque hay que garantizar que nadie pueda tener acceso a esa información que no tenga permisos y bajo una expresa autorización del ciudadano. O sea, no porque esté en nuestro riel de interoperabilidad, cualquier dependencia puede entrar y consultar algún dato. Debe de ser bajo una solicitud expresa de la persona de realizar un trámite. ¿Ok? Y con eso cuidamos también la parte de que nadie, nadie está accediendo a la información sin tener la autorización. Y obviamente, pues esto permite toda la interacción entre sistemas de los diferentes centros. Los elementos de nuestra llave, pues tenemos varios. Tenemos una cuenta básica y una cuenta verificada. La cuenta básica que únicamente generas ingresando a llave y proporcionando tu correo electrónico, pues es ingreso a todos los sitios del gobierno de la ciudad mediante el mismo usuario y contraseña. Te permitirá también consultar la ficha ciudadana. Si tú ya generas una cuenta verificada donde validas tu número telefónico, tu correo electrónico, pues ya tendrás la posibilidad de regresar trámites en línea que requieran cierto nivel de autenticación de identidad. Vas también a vincular datos personales de forma presencial con datos biométricos. Cuando esto termine, pues tendremos también nuestra firma. También tendremos un autenticador con código temporal. Y bueno, también tenemos la firma electrónica de la ciudad para firmar documentos digitales con validez legal como alternativa a la e-firma del SAT. Y bueno, este es un plano de cómo se utiliza la cuenta. Básicamente es a través de ser un usuario y una contraseña. Accedes a la ficha ciudadana. Puedes o acceder al expediente electrónico. Ver los documentos que requieras. Y también el reel de interoperabilidad que va a manejar detrás toda esta comunicación. La idea pues es facilitar que toda la carga, toda la complejidad se quede del lado del gobierno. Lo que queremos aquí evitar y es que, por ejemplo, si lo que les pasa siempre a mucha gente. Yo quiero ir a pagar y sacar unas placas nuevas o algo así. Y me piden un requisito que sea, pero tráeme que no tienes adeudos ante finanzas. Entonces, suena un poco ilógico que a mí como ciudadano me dejen la carga de ir ante dos dependencias de gobierno a comprobar que no tengo alguna situación entre ellas. Lo que busca esto es, bueno, no. Yo voy a hacer mi trabajo contigo y tú, obviamente, comunícate con la otra plataforma, revisa mi estatus y en ese momento dame una solución. Esa carga pues obviamente lo podemos aminorar gracias al uso de tecnologías donde a través de una API de algún servicio consultemos en tiempo real la información y nos ahorra muchas cosas. Le ahorra tiempo a la gente y a nosotros nos garantiza que la información que nos están dando es segura, es real y que sobre todo está validada por otra dependencia de gobierno. Eso es lo que realmente nos ayuda bastante. Creemos que ahorita el tema de la contingencia que estamos viviendo es una oportunidad para mejorar nuestros procesos. Nos hemos visto en necesidad de acelerar la parte de los trámites digitales, de ofrecer alternativas seguras sobre todo, seguras, donde la gente pueda realizar los trámites que requiera y también la solicitud de servicios de una manera digital donde pueda validar su información y no tenga que desplazarse a que un funcionario público lo tenga que ver en vivo con el riesgo de contagio que eso supone que una persona se desplace en estos momentos. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México lo que está buscando es quitar trámites en la parte presencial y dejarlos solamente como una versión digital lo más simplificada posible. Entonces, por ejemplo, acá tengo unos casos de uso de lo que se tiene como tarjeta mi beca para empezar. Por ejemplo, para tramitarla será necesario crear una cuenta verificada e ingresar a un usuario de contraseña para activar la tarjeta. Recibirás un SMS con código o un correo con la liga y ingresar el código accediendo al link y activar la tarjeta. Así de simple. Es lo que queremos nosotros trabajar. Que la gente lo tenga muy sencillo. en la Ciudad de México estamos privilegiados porque tenemos el mayor acceso a Internet y también gente con uso más diversificado de dispositivos Smartphones. Entonces, eso tenemos que aprovecharlo a nuestro favor. Gran cantidad de gente lo puede realizar y al quitar toda esta gente que ya no hace trámites presenciales, los trámites que aún siguen siendo en ventanilla se ven más desahogados. la gente que por X o Y necesite realizarlo aún de manera presencial, temporalmente pues lo podrá seguir realizando y ya no tendrá que ser las largas filas. Todo esto involucra siempre beneficios para todos. Y en la parte de aprendizaje pues creo que los retos son que nos gustaría que ya que estamos viendo este tipo de iniciativas es masificar todo esto, ¿no? Ahorita nosotros tenemos conexiones por ejemplo con Renapo también con con el INE pero nos gustaría que nuestros nuestros usuarios nuestros ciudadanos pudieran tener acceso y tener la facilidad de que nuestros trámites accedan a otro tipo de servicios por ejemplo validar pasaporte validar células profesionales que cualquier documento que genere el gobierno pueda ser incorporado en nuestra plataforma. ¿A qué me refiero? A por ejemplo a las células profesionales tenemos el registro de profesionistas nosotros podríamos generar una conexión directa y que la gente no tenga que presentar ningún documento cuando vente a trabajar únicamente ponme tu clave profesional o tu CUR y con eso yo valido en tiempo real tu INE o valido tu pasaporte o valido tu carrera profesional y con eso generamos mayor garantía de la información y obviamente también compartir entre los tres niveles de gobierno alcaldía gobierno de la Ciudad de México gobierno federal todos poder hacer una interoperación una interoperabilidad para que la gente tenga más sencillo realizar sus trámites independientemente la gente no le debe de interesar si yo soy gobierno local gobierno de Ciudad de México gobierno federal yo voy presento mi documento o de manera digital y debería poder realizar el trámite eso es lo que creo que ahorita nos lleva a estas mesas a poder ver yo tengo altas expectativas de estas nuevas iniciativas creo que vamos a avanzar estamos obligados a hacerlo y es el momento idóneo para poder ofrecer a todos los ciudadanos herramientas que le faciliten sobre todo la vida ahorita que estamos en este tipo de contingencias y sobre todo para no salir y eficientar sobre todos los procesos eliminar la corrupción de Tajo y pues básicamente eso sería la participación les agradezco mucho su tiempo y quedo al pendiente al rato de las preguntas que se necesiten muchas gracias muchísimas gracias sin duda una experiencia en la Ciudad de México y como lo comentaba hace rato Miguel pues tiene que ser una ley general porque estamos generando mecanismos en cada una de las entidades totalmente diferentes y tenemos que caminar todos en un mismo sentido y yo creo que esto nos va dando un camino hacia donde seguir y como trabajar y le decía las vivencias de cada uno de ustedes y las experiencias nos ayudan en demasía muchísimas gracias 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 Gracias.